¿Cómo? Chucha Ponce es Cucucubia Vamos a bailar la mozón Ese soy yo Vengo la cumbia arenal Cumbia de sonido fanático Cumbia de la baticueva Cumbia arenal Vengo la chimoltruvia Acanay Vengo de la dieciséis San Pablo del Monte Las Calas Esos güeyes están ahí en San Miguel Indices Remedios de la salida Llegamos con la voz del diablo Ya nos reportamos Mi compadre Gaspel Fulgarnán del Casualín San Miguel de Coraza ¡Adiós! ¡Rico, rico, rico! ¡Muentes Blues! ¡La gente de Tepeaca! ¡Misa! ¡Primos! ¡Tres! ¡Pollito! ¡Para el Cher! ¡Ando para el Crite! ¡Misa! ¡Vámonos! Vanaticazo para mi compadre y el amigo Gaspel Que ya se va Es que va a ser la meme el güey Bueno ¡Vaya! ¡Ah! Y otras casitas ¡Ven bien compadre! ¡Échale ganas! ¡Vanatico! ¡Rico! ¡Feliz Navidad mi compadre Gaspel! ¡Ritmo! ¡Esa es la patichica! ¡Vámonos! ¡Liña! ¡Rice para la tinta de mis sueños Maribel! ¡De parte de su chaparrito el Duendes Plus! ¡Vámonos! ¡Rico! ¡Nos amores en las luces ingeniero! ¡Nos amores! ¡No me sale como Don César! ¡Pero bueno! ¡Tambanes! ¡Vaya! ¿Qué dice? Saludos para aquí Saludos para la familia Cantelario ¡Bien poquitos! ¡Vamos a empezar la! ¡Ahí va! ¡Chamacos de Satanás Rojas! ¡Maco! ¡Seus! ¡Y cuacharacas! ¡Venganse cucharas! ¡Niñor! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos a los niños sin amor de Glasgow! ¡Siempre contigo! ¡Siempre contigo! ¡Siempre Pacheco May! ¡Van Chamelo y Fulga! ¡Van el John! ¡Jombo los Chompis! ¡Van a Pablo y el Primo! ¡El Zeta Cubayo y Coronas! ¡Y César! ¡Otro cachito en los amores! ¡Las luces ingenieros por favor! ¡Chucho Ponce! ¡Échale mi batichita! ¡Cumbia! ¡Siempre contigo! ¡Van el Clear! ¡Los de los verdugos fans! ¡Esta noche! ¡Chamacos de la trece! ¡Chacas! ¡Panzanz! ¡Pinche y el pollo! ¡Vámonos! ¡Invítenle una cubita al ingeniero de iluminación para que le eche ganas! ¡Invítenle una cubita por favor! ¡Ritmo! ¡De la rosa a la rosa! ¡De la rosa al rosal! ¡Fantasma! ¡Y fanático! ¡O el principal! ¡Chica César! ¡Esta noche para mis aijadas! ¡Fue una de las chicas fanáticas! ¡Chicas fanáticas hoy! ¡Saludos para la chimotropia! ¡Ay, qué bonito apodo! ¡Fala Margotes! ¡Bingo de la dieciséis! ¡Niños pobres! ¡Fala Margotes, Glasgow! ¡Malbebé y el cuachis! ¡Salomé! ¡Y el rana! ¡Adiós! ¡Y vamos a venir! ¡Ah, chicas! ¡No vamos a un bar ni a las cantinas! ¡Venimos a pillar el sonido fanático! ¡En su cabina! ¡DNA! ¡Sabor! ¡Fala Margotes! ¡Niños pobres! Gracias.